En Dajabón, colindando con Haití, a propósito de ser autobuses de la empresa de transporte Caribe Tours, que cubre la ruta Santo Domingo-Cahuaitiaro, finalmente fueron liberadas por las autoridades haitianas. Los autobuses de la empresa dominicana de transporte público habían sido retenidos luego que uno de estos se viera involucrado en un accidente de tránsito en el cual perdió la vida un adolescente de 13 años. Las negociaciones con familiares de la víctima se habían estancado porque pedían 33 millones de pesos de indemnización. Finalmente, se acordó la entrega de un cheque por un millón de pesos por los daños. Los ejecutivos de la empresa agradecieron el empeño puesto por las autoridades del consulado dominicano en Juana Méndez para que se pudiese consolidar un acuerdo y la entrega de los autobuses.